Oigo voces que constantemente me aseguran que no puedo y que no debo continuar Pero hay una que me dice no lo intentes, que las dudas no te afecten, no ha llegado tu final Muchos pensarán que yo estoy loca, mas la depresión me ahoga en esta inmensa soledad Y una mano me sostiene, tranquilízate, detente, hasta cuando estas voces me hablarán Necesito terminar con esta angustia que llevo por dentro No te afligas, tienes vida y porque en este calvario Siento que muero por dentro Quiero entender y no, ya no encuentro una razón Estoy confundida, esclavizada, sin salida Esas voces no se callan y me siento acorralada Estoy a punto de tomar la decisión En esta misma habitación Yo, para que seguir luchando, si tu batalla esta perdida Para que seguir viviendo, si lo que vives no es vida Los amigos, los que confiaste, mira Todos te traicionaron, te dejaron queriendo sola Porque ellos nunca te amaron Y ya, siéntate en la silla Y ya, tómate las pastillas Y ya, solo hace el dolor parará Si te vas, nadie lo notará Y ya, llévate de mí Pa' que quiere vida si en tu vida no hay amor en manifiesto Ya cierra la puerta, ármate de valor Y termina con esto No lo escuches, que tú eres valiosa Pon adiós sobre todas las cosas Aleja esa voz tramposa Y reposa, mujer virtuosa Las desilusiones siempre llegarán Tú atrévete a levantarte Miles te tocarán Más no podrán lastimarte La depresión también puso su casa en mi habitación Y yo arrodillado, clamé en oración En su presencia y en la solución Tú solo bota esa pastilla Elige el camino de luz Piensa en tu familia y levántate En el nombre de Jesús Cambia de pensar y levántate Que Dios tiene un plan perfecto contigo Quiero entender y no Ya no encuentro una razón Estoy confundida, esclavizada, sin salida Esas voces no se callan Y me siento acorralada Estoy a punto de tomar la decisión Necesito terminar con esta angustia Que llevo por dentro No te afligas, tienes vida Y porque en este calvario Siento que muero por dentro Quiero entender y no Ya no encuentro una razón Estoy confundida, esclavizada, sin salida Esas voces no se callan Y me siento acorralada Estoy a punto de tomar la decisión En esta misma habitación Oigo una voz constantemente Que me dice no lo intentes No ha llegado tu final No ha llegado tu final No ha llegado tu final Gracias por ver el video.